Este serino, con la serino, que a mí me lo mandan, que yo voy a los dos pequeños Pásense los mozos de acá para allá, que este serino que los van a bailar Ahí sigan y sigan y vayan siguiendo, que este serino que nos va divirtiendo Siganse paseando de acá para allá, que las relaciones se van a cantar Se van a cantar, se van a cantar, váyanse pasando de aquí para allá Ni lloro, ni lloraré, ni me da ningún cuidado De que otro haya disfrutado, de lo que yo disfruté Vivo feliz con tus cosas, con esas frases gozo Reconociendo que eres embostero, alabancioso Tienes las braguas de lana, y las ligas amarillas Para ser caballo entero, te faltan las angarillas Bailando estoy con usted, mirando el zamarrón A ver si le alcanzo a ver, la lengua y el esquilón A ver si le alcanzo a ver, la lengua y el esquilón Sigan y sigan y vayan siguiendo, que este serino que lo van a bailar Sigan y sigan y vayan siguiendo, que este serino que nos va divirtiendo Síganse paseando de acá para allá, que las relaciones se van a cantar Se van a cantar, se van a cantar Váyanse pasando de aquí para allá Ni lloro, ni lloraré, ni me da ningún cuidado De que otro haya disfrutado, de lo que yo disfruté Vivo feliz con tus cosas, y con esas frases gozo Reconociendo que eres embostero, alabancioso Tienes las braguas de lana, y las ligas amarillas Para ser caballo entero, te faltan las angarillas Bailando estoy con usted, mirándole el zamarrón A ver si le alcanzo a ver, la lengua y el esquilón Es que sirino que, con más sirino que, a mí me lo mandan Que yo vos lo toque Pásase los mozos de acá para allá, que este serino que lo van a bailar Ay, sigan y sigan y vayan siguiendo Que este serino que nos va divirtiendo Síganse paseando de acá para allá Que las relaciones se van a cantar Se van a cantar, se van a cantar Váyanse pasando de aquí para allá Pásense los mozos de acá para allá Que este serino que lo van a bailar Ay, sigan y sigan y vayan siguiendo Que este serino que nos va divirtiendo Síganse paseando de acá para allá Que las relaciones se van a cantar Este serino que, con más sirino que, a mí me lo mandan Que yo a vos lo toque Pásense los mozos de acá para allá Que este serino que lo van a bailar Ay, sigan y sigan y vayan siguiendo Que este serino que nos va divirtiendo Síganse paseando de acá para allá Que las relaciones se van a cantar Se van a cantar, se van a cantar Váyanse pasando de acá para allá Ni lloro ni lloraré Ni me da ningún cuidado De que otro haya disfrutado De lo que yo disfruté Vivo feliz con tus cosas Y con esas frases gozo Reconociendo que eres El mostero alabancioso Tienen las negras amarillas Para ser caballo entero Te faltan las angarillas Bailando estoy con usted Mirándole al zamarrón A ver si alcanzo a ver La lengua y el esquilón Este serino que Con más serino que A mí me lo mandan Que yo a vos lo toque Vivo feliz con tus cosas Y con esas frases gozo Reconociendo que eres Embustero alabancioso Tienes las nahuas de lana Y las negras amarillas Para ser caballo entero Te faltan las angarillas Bailando estoy con usted Mirándole al zamarrón A ver si alcanzo a ver La lengua y el esquilón Málon 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 Málon